Música Bueno chicos, desde hace unas semanas he estado hablando un poco del tema de Hal Jordan Sobre todo como para Lax y su redención Pero esto me hace tocar un tema del que no se habla mucho y es ¿La redención de Hal Jordan fue un error? ¿Hubiese sido mejor que él se quedara como un pecador? Bueno, eso es una pregunta interesante y les voy a dar mi opinión Una recapitulación y un buen relleno para meter anuncios Así que, sin más preámbulos, comencemos Ok, solo en caso de que alguien no lo sepa voy a ir rápido Y dar algo de contexto Hal Jordan cayó en la oscuridad después de que su ciudad natal, ciudad costera Fuera destruida por el Superman, Cyborg y Mongul Durante los eventos del Reino de los Superhombres Ahí es que Hal Jordan intentó robar toda la energía de voluntad Para cambiar la historia y el tiempo y se convirtió en Paralax Aunque fue derrotado por la Liga de la Justicia Más que nada porque él mismo logró darse cuenta de lo que estaba haciendo Y permitió que Flecha Verde lo matara Pero en el proceso prácticamente destruyó a la Corporación de Linternas Verdes Ese fue el costo de la racha genocida de Hal Jordan Para ese momento, ya los años 90 Desde luego que Hal ya no era el único linterna verde del Corpse en la Tierra Sin embargo, algo que sí hay que señalar es que los que venían después No parecían llenar sus zapatos Whit Garner era presentado como un delincuente juvenil Una fuerza de voluntad sin igual Pero también alguien indisciplinado y problemático y demás Un rebelde pero no uno que agradara demasiado Mientras que por otro lado John Stewart Bueno, él ha cambiado mucho John Stewart originalmente fue presentado como un militar Fuertemente traumatizado por la guerra Aunque con el paso de los años ha ido evolucionando Sí, su historia militar y el peso que esto le causa en su mente Sigue existiendo, de eso no cabe la menor duda Sin embargo, se ha diversificado más allá de eso Ha logrado superar mucho de ese trauma Y es un personaje con más matices Sin embargo, entre Gwyn y John Stewart Es obvio que no llenaban los grandes zapatos que Hal Jordan había dejado Y bueno, con el paso de los años Los linternas verdes prácticamente desaparecieron La parte quizás más importante del mundo espacial de DC Había sido completamente dejada de lado Algo que no fue bien recibido por muchos fans Y también vino un cuarto linterna verde de la tierra Kyle Reiner, la linterna de los años 90 Y el cual era básicamente una especie de versión de Spider-Man dentro del mundo de DC Kyle era un fracasado, un tarado Un diseñador gráfico sin dinero Bueno, no hay muchos diseñadores gráficos con dinero Eso hay que decirlo Que obtuvo su anillo después de que Gantet mismo se lo dio Mientras Kyle estaba orinando en una esquina Y no es chiste, es anécdota Si bien Kyle ganó algo de popularidad Bueno, actualmente hasta para 2022 Creo que es un linterna bastante desconocido Ya lo que vuelvo es que esa desaparición por años de los linternas verdes Se resintió bastante en el universo DC En el mundo de la Liga de la Justicia Y sin lugar a dudas había algo que se sentía que faltaba Mientras que Hal Jordan, él tuvo que pagar por sus pecados Desde luego que nadie lloró demasiado a un genocida Que le había dado mala imagen a la tierra y a la Liga de la Justicia Y Hal, en todos los sentidos de la expresión Hal Jordan no pudo descansar en paz La historia de que fue lo que pasó es larga Pero a grandes rasgos el alma tormentada de Hal Jordan Terminó siendo el espectro El espectro para los que no lo sepan es algo así como La encarnación de la ira divina en un ser Pero esta ira divina necesita un avatar Para que la guíe en el mundo de los humanos Y es en teoría el personaje más poderoso del universo de ser regular Hal básicamente fue reclutado para hacer el trabajo más sucio y humiqueante Como el castigador de lo divino Y créeme, Hal de verdad tenía que vivir con el peso de sus acciones pasadas Algo bastante justo Y creo que aunque algunas personas se sentían mal con Hal Tanto los lectores como los personajes dentro de los cómics Todos estábamos de acuerdo que nunca acabaría de pagar sus pecados Es entonces que vino el revir Donde como ya he hablado mucho de esto A grandes rasgos se descubre que para Lax era realmente una entidad cósmica Una que trabajando con Sinestro Manipularon a Hal Jordan y que él era inocente de todos los crímenes Ya que en todo momento estuvo a falta de una mejor definición Poseído por un demonio espacial Así que pasó de ser victimario a ser víctima Tan fácil como eso Desde luego no todos los personajes lo aceptaron así de fácil Y fueron a recibirlo con los brazos abiertos Batman por ejemplo nunca estuvo muy contento con la idea E incluso para momentos avanzados como el revir Hay personas que dicen Paralax Cada vez que Hal Jordan pregunta por qué no confían del todo en él Pero a grandes rasgos Sí, Hal Jordan se libró de sus pecados Y aquí viene la pregunta ¿Por qué sucedió esto y quién es el artífice? Bueno, son dos preguntas pero se entiende El hombre que estuvo detrás de todo esto Es nada más y nada menos que Jeff Jones Un escritor de cómics más que nada Main Street y de superhéroes Que es conocido por tener una escuela muy clásica en este tema Los que hayan conocido a Jeff Jones lo saben Él siempre habló mucho acerca de cómics de la edad de plata De ahí basó su trabajo en Stargard Y si bien ha escrito grandes historias Como bueno prácticamente todo lo que escribió con Linterna Verde Como la noche más oscura Una gran cantidad de cómics, de Flash y demás Y de alguna manera Él llega a ser un pseudo Jack Kirby Para la época final de la era post crisis Y de los nuevos 52 para DC Como todos tiene sus defectos Uno que voy a resaltar mucho Es su incapacidad para escribir buenas historias Con personajes muy poderosos Como Superman o la Mujer Maravilla A los cuales siempre deja incapacitados O derechamente ignora por completo Sin embargo la mayor parte de la mitología De Flash y de Linterna Verde Y mucha de la Liga de la Justicia Vamos, del universo DC Actualmente descansa sobre los hombros de Jones Y si, repito Él tiene muchas cosas buenas que alabarle Incluso en adaptaciones Como participar en los juegos de Arkham En una buena parte del Arrowverso En sus buenos momentos Y por otra parte Él es al que le debemos mucho del caos Del DCU Y como se fue a la ship Y apoyó a George Weedle La primera película de Linterna Verde Es en mucho su culpa Y bueno También tiene un historial muy negativo El caso del asunto Y lo que muchos se darán cuenta Es que Jones tiene una premisa clásica Y eso significa algo muy importante para Jones El superhéroe siempre tiene que tener La conciencia limpia Y las manos limpias de sangre Y todo siempre No importa cuánto cambie Va a girar en torno a un final feliz Y con una moral bonita de los años 50 ¿Quieres un ejemplo? El Doomsday Clock Donde vemos cosas tan imbéciles Como que Ozymandias Un genocida de niveles astronómicos Simplemente es puesto en una cárcel especial Y no ejecutado Ante la Bastilla Como pasaría en el mundo común El mundo salvado por Ozymandias Ese mundo que debía haber encontrado La paz por su triquiñuela Por su gran engaño Es pintado como un mundo decadente Y en guerra Porque obviamente La paz no se puede basar en una mentira Y una vez que la verdad se sabe Todo se arregla mágicamente Y vemos que el mundo regresa A la paz y a la normalidad A ese nivel de hipocresía Y de simplicidad Puede recurrir Jeff Jones Mira que prácticamente Intentó rebotear O más bien reboteó Al Doctor Manhattan Para darle un moral Estilo Superman Porque para él Esa es la forma En la cual los personajes Están bien hechos Y algo más o menos Parecido pasa En Tres Jokers Donde el señor Piensa que él Tiene la capacidad De rebotear Killing Joke De Alan Moore Para darle un final feliz Donde él no es un hombre loco Que se volvió malo Por las circunstancias Siempre fue un hombre Malo y violento Porque la maldad Obviamente Tiene que nacer así Y su esposa No está muerta Sino que vive Una vida feliz Ese es el tipo De historias Que John escribe De hecho Incluso Si analizas bien La historia Que él creó Para Flash Que si Esa si es buena Te darás cuenta De como siempre Regresa todo A un status quo Perfecto Para la edad De plata Donde el héroe Jamás Se ha manchado Las manos Incluso Cuando él mismo Le ensució Un poco Las manos A Barry Allen Con el Flashpoint Después decidió Que eso No era así Era el Doctor Manhattan Y ahí Es donde va Jeff Jones Sabía O quería Regresar A Hal Jordan Pero quería Hacerlo Completamente Con las manos Limpias Y sé Que algunos Pensarán Que eso Fue una pésima Idea Pero Y aunque me duela Decir esto Jeff Jones Le estaba copiando A la competencia A Marvel ¿Por qué digo esto? Quizás algunos Ya lo hayan deducido Dos palabras Fuerza Fénix El concepto De lo que sucedió Con la obra cero De hecho Es muy parecido A lo que pasó Con la fuerza Fénix Teníamos a una heroína Muy querida Jean Grey Que enloqueció Y se volvió Una genocida Que acabó Con miles De millones De vidas Acá Podríamos Ponernos A contar Quien mató Más personas Si Jean Grey O Hal Jordan Como Parallax Y los dos De hecho Son derrotados De una manera Muy similar Y que creen El mundo Los fans De los cómics De Marvel La querían De regreso Y Stan Lee Se negaba A traerla Porque no pensaba Que una genocida De ese nivel Mereciera Redención No había forma De perdonar Un pecado Como ese Y que la lengua Se me haga chicharrón Pero Stan Lee Tenía razón Así que decidieron Lavarle las manos A Jean Grey Demostrando Que ella No hizo nada Malo La fuerza Fenixera Era una entidad Completamente aparte Y Jean Grey Nunca hizo nada Ella estuvo Encerrada En un cristal En el mar De hecho Marvel Le lavó Las manos Todavía más Que a Hal Jordan Porque mal que bien Él Si cometió Sus errores Y es Que hay Un pequeño detalle En todo esto Las ventas Quizás Lo hayan notado Ya pensaban Que iba A llegar A este punto Pero A Linterna Verde Nunca fue lo mismo Sin la corporación En sí misma Y es que Hay algo muy notorio Repito Kyle Reiner John Stewart Y Witt Garner No lograban Mantener El nivel De ventas Que si podía Mantener Hal Jordan Y el universo DC No era el mismo Sin sus linternas Verdes Era obvio Que sí o sí Deshacerse Durante tanto tiempo De la corporación Fue un error En toda forma Y era necesario Que de una forma U otra Hubiera algún tipo De renacimiento Y se trajera De vuelta A la corporación E incluso Le voy a reconocer A Jones Que no se tomó Una salida Tan tan fácil Como la de Marvel Diciendo Ay Jim Gray No mató Absolutamente Nadie Mal que bien Que Hal Bueno no hizo O se supone No hizo las cosas Con mala intención Si fue su mano La que acabó Con muchas vidas Pero la verdad Creo que Si bien El regreso De Hal Y de los linternas Era necesario Debieron ponerle A Hal Jordan Las cosas Mucho Mucho Más difíciles Diciendo Que aunque si Quizás Parallax Era una entidad Cósmica Que si Llevó a Hal Jordan Al otro nivel Realmente Fue Hal Quien buscó La oscuridad O quien cayó La oscuridad Y que si Él no hubiera Perdido el sentido Parallax Quizás nunca Hubiera despertado Habría que ponerle Mucho más difícil Su camino De regreso A la liga De la justicia Quizás dejar Dejar que Gui O Jones Se quedaran Como el interna De la liga De la justicia Por más tiempo Y que Hal Tuviera que hacer Muchos más méritos Para redimirse O cuando menos Ganarse algo De la confianza Ya saben Simplemente Ese afán De Jones De dejar todo Tan bien parado A hacer que las cosas Estén tan limpias No siempre Es lo correcto Y si bien De nuevo Repito El mundo De DC No es el mismo Sin Hal Jordan Creo que debieron Haber esperado Hasta el Flashpoint Para redimirlo Por completo Y que su historia Fuera una De nadar Contra corriente Durante mucho Más tiempo Para disculparse Por todo Lo que hizo Como Parallax Ultimadamente Y con las manías Que tienen Que el propio Hal Jordan Borrara eso Del canon Con algún viaje En el tiempo Pero bueno Esa es mi opinión Del tema Desde luego Que se necesitaba Que Hal Jordan Volviera Pero Debió costarle Mucho Mucho más Ganarse Su lugar De regreso Y bueno chicos Eso es todo Por ahora Quiero dar gracias A Luis Guillermo López Andrés Alaina Gabriel Oscar Lemus Gonzalo Paredes Envidia Avión y Copa Com El Tribunal De los Wax Y Alex Zúñiga Por ser miembros Del canal de Meliga De la Justicia Y Linterna Verde Ya que con su Contribución Me ayudan A seguir Creando contenido Como esto Mientras tanto Chicos Díganme ¿A ustedes Les gustó El regreso De Hal Jordan Tal como fue O creen Que debió Haber sido Diferente En un aspecto Déjenme Todas sus Opiniones En la caja De comentarios Si el video Les gustó Denle Que compartan Yo soy Sean Mustaine Nos vemos A la próxima